¡Veamos! ¡Oh! ¡Me salió, ahí salió! ¡Y bien, Antonia! ¡Vamos, Bárbara! ¡Aquí nadie te está grabando! ¡Qué bueno, Bárbara! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Bien, Antonia! ¡Vamos! ¡Y! ¡No, Michelle! ¡Está complicado! ¡Hay viento! ¡El boomerang! ¡Uy! ¡Arriba tu cabeza! ¡Vamos! ¡No, pero la mano tiene que pegarla! ¡Arriba tiene que pegar fuerte! ¡Eso! ¡Bien, Sofía! ¡Ahí estamos! ¡Estamos casi! ¡Bien! 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 ¡Hasta hace una semana le pegaban! ¡Profe! ¡Le saco por abajo! ¡Y ahora ya están sacando por arriba! ¡Felicitaciones a todas! ¡Vamos, Michi! ¡Wow! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba, Michi! ¡Por qué? ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba!